El primer tema del día es el crimen de este hombre, de este finquero, Sofía. Esto ocurrió el fin de semana. Sí, esto sucede el sábado por la mañana, cuando Juan Carlos Mancilla, que es este finquero de 71 años que les comentábamos, iba en su camioneta Toyota Hilux a buscar a unos empleados justamente en el barrio Renacer del Plata, allí en la zona de Perdriel. Bueno, ahí en ese momento, cuando él va a buscar a sus empleados para trabajar justamente en la finca, es abordado por un joven de 18 años, quienes los vecinos han señalado que se trata de Maximiliano Romero. Este joven de 18 años intenta sustraerle la camioneta, cuando no logra su cometido, saca un cuchillo y comienza a propinarle muchas puñaladas, tanto en el abdomen como en la espalda. El hombre de 71 años comienza a pedir auxilio, empieza a gritar y gracias a esos gritos es que algunos vecinos logran identificar al sujeto que lo estaba sacando. ¿Este sujeto sería oriundo de este barrio? ¿Viría ahí, quiero decir? Sería oriundo de este barrio y, bueno, es intensamente buscado por estas horas, ¿no? A un prófugo. Está prófugo todavía. Y él, cuando le sustrae las llaves de la camioneta, intenta arrancarla y no puede. En ese momento es que le saca la billetera a Mancilla, se retira y en eso que en la huida deja el arma homicida, es decir, el cuchillo con el que ataca a Mancilla. Lo cual es muy importante para la investigación porque allí está nada más ni nada menos que sus huellas genéticas. Por otro lado, quedó tan mal herido Mancilla que tuvo que ser trasladado al hospital central, pero lamentablemente a las horas muere. Agonizó casi 12 horas, Mancilla, porque esto, lo decías al principio, fue sábado muy temprano. A las 7 de la mañana más o menos y termina falleciendo a las 19 del mismo sábado. La verdad es que los vecinos que alertaron la situación pudieron al menos identificar al sujeto atacante. Inclusive hay vecinos que dicen que le gritaron, Maxi, no hagas eso. Pero este joven, todo indica de acuerdo a los testimonios, que estaba muy alterado y que quería de todas maneras sustraer la camioneta que era propiedad de Juan Carlos Mancilla. Había versiones hasta de que el hombre había quedado malherido, por supuesto, y tirado adentro de una de las acequias. O sea, que los vecinos tuvieron que ir a socorrerlo ahí mientras esperaban a la gente, el hombre, la víctima fatal, tirado en una acequia de ese barrio. Sí, hasta que llegara el servicio de emergencias coordinado. La verdad es que un hecho lamentable, en un intento de robo, que terminan matando a este hombre de 71 años. A una persona que iba a trabajar, que iba a buscar a los obreros allí, en este barrio, arrancando temprano. Y además a lo que decían los vecinos de la zona, que era muy buena persona, que no tenía problemas con nadie y se vio en esta situación donde lamentablemente termina perdiendo la vida. Por lo tanto, ahora está siendo investigado este sujeto para poder dar con él. Gracias, Sofía. A ustedes.